ok buenos días que hoy vamos a empezar con la segunda parte de este vídeo la instalación del body mod gaia z ggb ch en el vídeo anterior intentamos instalarlo pero lo que quisimos hacer fue obviar este el uso del de este esqueleto el maximum skeleton quisimos obviarlo que era la versión 1.96 y utilizar la que ya teníamos instalada que es la versión 3.94 lamentablemente no funcionó me salió un aviso de que mi juego se estaba le man crash se estaba rompiendo por así decir y tampoco podía hacer un guardar el juego o sea cada vez que intentaba guardar el juego me hacía CDT si pude instalarlo y pude ver el carácter pero no podía guardar el juego y también cuando lo intentaba guardar pues me salía ese aviso de que el juego se rompía o sea crash lo que llaman crash así que obligatoriamente hay que utilizar esta versión que es la 1.96 yo tengo instalada esta versión así que hoy en el vídeo de hoy vamos a tener que hacer un downgrade o sea vamos a tener que remover esta versión e instalar la otra versión para eso aquí hay unas instrucciones de instalación que tenemos que seguir de desinstalación tenemos que ir a un lugar remoto por ejemplo una cueva y no puede haber más ningún npc con nosotros tiene que solamente estar tu player nada más tu jugador tu pc nada más y este lo que se va a hacer ahí es que se va se quitan todo le quitas todas las armas tienes que abrir el race menu y todos los slider este en race menu y en mcm todos esos slider que se alteraron de lo que sea hay que ponerlos todos en su valor original de 0 y 1 hay que hacer eso y hay que ir al en 100 que está registrado el el esqueleto y poner todo en default o defecto una vez eso se haga se guarda el juego salimos del juego y entonces podemos remover el esqueleto una vez lo removamos hay que volver a abrir el juego hay que esperar que entonces del en 100 desaparezca el registro del esqueleto volver a guardar volver a salirnos abrir save tool remover cualquier script que haya volver a abrir el juego y volver a grabar será unos minutos como dos minutos y se vuelve a grabar de esa manera hacemos un clín 6 ese es el procedimiento para para el clín 6 y lo entonces procedemos a instalar en esta versión lo que vamos a estar haciendo hoy para ver si entonces una vez tengamos esto instalado entonces podemos ver el carácter y podemos usarlo sin ningún problema recuerden es la continuación lo que vamos a estar haciendo hoy de este vídeo que fue la instalación fallida del mod gaya hay estamos utilizando esta versión la z ggb ch vamos a comenzar bien una vez encontremos un lugar vivimos con una cueva lugar bueno sea una hacerla muy grande no hacerla pequeña en el juego este que encontremos que solamente esté nuestro carácter y lo que vamos a estar haciendo es número uno le vamos a quitar todas las armas a nuestro carácter vamos a quitarle todas las armas que tenga puesta una vez verifiquemos que no tiene ninguna arma puesta vamos a abrir vamos a buscar el mcn vamos a abrir completamente hasta abajo hasta donde dice xp ms e y lo que vamos a hacer aquí es que todos los valores que modificamos los vamos a poner en defecto o default todos estos valores todos los valores que ustedes hayan modificados los van a poner aquí en defecto perfecto como leímos en la página de del mod del esqueleto en el extended vamos a una vez tengamos esta parte lista que yo creo que ya estamos aquí cerramos cerramos y vamos a abrir el show race menu y vamos a buscar los slider relacionados yo voy a estar trabajando básicamente con las almas que fue lo que yo modifique había estado estuve verificando la información pero dice que son los slider que están relacionados o sea no es necesario que vayamos a todo esto y lo pongamos en 0 y 1 hay cosas que ya por defecto están así hay ciertos valores que ya están así pues no los vamos a tocar este por ejemplo en mi caso yo no he modificado nada de esto ya esto tiene unos valores por defecto este los ojos como tal ya tiene con esos valores digo el rostro los ojos las cejas la boca pero como habla de los slider que estén relacionados pues yo me voy a enfocar básicamente en las almas yo tengo todo esto previamente guardado cuando yo voy aquí a preset los de f9 pues ya yo tengo todo esto guardadito o sea que cuando yo cambie el esqueleto y vuelva a colocar esta misma versión porque no creo que no es posible con la versión que vamos a instalar para poder correr el mod de Gaia pero cuando vuelva a instalar esta versión yo tengo ya mis valores en cuanto a las armas ya guardado yo le sugiero que antes de modificar si ustedes tienen modificaciones como yo que hice modificaciones en las armas en los tamaños y en el lugar en donde van yo les sugiero que guarden eso primero porque cuando si ustedes no quieren quedarse con el mod de Gaia y quieren volver otra vez atrás lo que tienen que hacer es reinstalar sacar el otro mod del esqueleto la versión 1.96 instalar esta el 3.97 y van entonces aquí a preset le dan entonces f9 y traen el archivo que ustedes quieran de esa manera no voy a hacer que eliminen todo esto graben y no tengan nada guardado y tengan que volver otra vez a acordarse yo tengo muchas armas modificadas ahí y tengo que hacerlo y lo que vamos a hacer obviamente es colocar todos estos valores en 0 hay algunos si no me equivoco que van en 1 otros van en 0 por ejemplo lo que sería el scale la escala el tamaño ese va en 1 los demás pues van en 0 eso que vamos a estar haciendo ahora luego que se termine vamos a grabar el juego y nos salimos y entonces podemos a través del nexus mod manager remover el mod como tal ok una vez tengamos ya todos los valores en 0 todos los valores como dijimos hay algunos valores que van en 1 por ejemplo los de las escalas los demás ven 0 de los slider que son relacionados a a las almas que es lo que está pidiendo que uno le quite y demás vamos entonces a guardar esos cambios y procedemos a hacer un new save una vez tengamos ya ese new save lo que procedemos a hacer es cerrar nuestro juego y vamos al nexus mod manager y desinstalamos el mod ok vamos ahora entonces a desinstalar el mod del maximum skeleton extended hacemos doble click lo desinstalamos lo desinstalamos una vez lo desinstalamos vamos a correr el fnis para el asunto de las animaciones y demás una vez corremos el fnis podemos también utilizar loot para detectar cualquier error correrlo de una vez por si acaso por si acaso el programa detecta algún error o algo nos lo va a decir en esta parte de aquí si hubiese algún error pues nos lo decía si estamos estamos bien no tenemos que hacer nada con esto cerramos la otra herramienta que podemos abrir es el save tool y vamos entonces a traer el último save obviamente que grabamos y verificamos si hay algún archivo que podamos remover por ejemplo si hubiese algún archivo que tuviéramos que remover nos lo decía aquí por ejemplo cuando vimos en el en aquí en la en la página de de esta versión dice que cualquier data que queda en nuestro juego guardado se necesita para la reinstalación este del mod y no es dañina así que pues entendemos que no tenemos que remover nada como tal de hecho aquí no por lo general cuando hay que remover alguna data nos lo dice aquí y utilizamos estas opciones ya estas opciones son diferentes por lo general no se utilizan estas dos básicamente esta primera yo utilizo estas primeras tres ya aquí es si tengo alguna falla como dice aquí en el papirus si tengo alguna falla que el juego me hace CDT y demás pues yo cojo estas pero por lo general pues no no las utilizo así que podemos dejar entonces básicamente esa parte como está lo que procede ahora es volver a abrir el juego y esperar que del MCAIN se borre el registro del esqueleton y volver a hacer un new save lo que vamos a proceder ahora es estar pendiente que el registro del esqueleto se borre una vez ya se borre podemos entonces proceder a guardar nuevamente el juego a cerrarlo para continuar entonces con la instalación del esqueleto y luego el mod de GAIA HATE continuamos ahora continuamos ahora con la instalación del esqueleto la versión 1.96 que la descargamos de la siguiente página esta es la versión que manda utilizar el mod de GAIA HATE aquí y habíamos intentado instalarla con esta versión pero no pudimos así que obligatoriamente tenemos que utilizar eso arrojamos el mod podemos hacer el drag and drop y aquí lo tenemos vamos a verificar que esa sea la versión 1.96 y vamos a hacer un doble clic para empezar a instalarla ok esto puede variar la instalación de esta parte puede variar un poquito dependiendo de lo que ustedes tengan instalado por ejemplo yo no utilizo este mod de Joy of Perspective así que pues se queda seleccionado en NO en esta parte pues obviamente si ustedes tienen estos mods instalados Frostful cualquiera de ellos lo tienen que seleccionar de todos de todos en todo caso pues se queda seleccionado ese que está ahí esto yo tampoco lo utilizo lean siempre lean todo esto que está aquí si ustedes entienden que lo quieren utilizar pues lo ponen pero por lo general yo no utilizo nada de esto son cosas experimentales y esto es una versión pues que ya no no está actualizada como tal aquí nos nos pregunta sobre One Handed Sword Placement por lo general pues no si ustedes van a utilizar este Dual Shade Redux más adelante si lo quieren instalar o no quieren hacer cambios como tal en la arma pues lo dejan como tal igual esta parte esto sería para si queremos utilizar dos espadas en la espalda ahí tendríamos que utilizar el Dual Shade Redux que es el que pone la el arma de la izquierda la hace visible junto con las animaciones que vienen para eso pero en este caso no estamos tocando ese tipo de temas solo vamos a instalar el mod nada más lo mismo si ustedes van a utilizar las dagas en la espalda o sea en el hip la parte de atrás también obviamente en combinación con el Dual Shade Redux y las animaciones que vienen para eso por de todos modos pues lo dejamos entonces en esa parte no lo cambiamos aquí tampoco no vamos a utilizar nada de esto solamente lo que está seleccionado por defecto y terminamos en mi caso yo tengo este mod instalado que es el que él trae un esqueleto obviamente hay que reescribirse si usted lo tiene instalado reescribalo porque se va a utilizar el esqueleto que estamos instalando ahora y no este ese mod ya lo tengo instalado porque me gusta cuando el movimiento de caminar y demás ese es el que utilizo le decimos que sí que lo reescriba y ya lo tenemos como tal instalado una vez instalamos el esqueleto vamos a correr el FNIS dejamos seleccionado el esqueleto ART FIX porque si no nos va a tirar un warning al final después que el FNIS pues corra una vez este terminamos con esto procedemos entonces una vez instalado el esqueleto y corrido el FNIS a mi siempre me gusta correr el LUT para ver si detecta algún error como lo hemos estado haciendo si no hay ningún error pues entonces procedemos a la instalación del mod de Gaia Height en el video anterior habíamos hablado sobre una copia de seguridad un backup que debemos por obligación hacer nos va a proteger mucho mod es simplemente si usted tiene ya un body mod instalado y lo va a remover para entonces instalar este nuevo solamente pues para probar debe hacer esa copia de seguridad les sugiero que vean el video anterior de cómo se hace esa copia de seguridad es algo sencillo simplemente cotejamos toda la información dentro de los dos mods que vamos a instalar cotejamos toda la información que nos va a reescribir y simplemente pues vamos a venir aquí a nuestra carpeta de data y hacer una copia de seguridad de todo lo que va a reescribir porque si no nos gusta y queremos sacarlo y quedarnos con el que estaba pues tenemos nuestra nuestros archivos protegidos y podemos entonces hacer un extract y reescribir si acaso al sacar el mod de Gaia nos deja algún archivo este en nuestra carpeta de data y nos crea alguna inestabilidad en el juego pero vean el video anterior para que vean como yo hice el backup es algo bien sencillo con WinRAR y luego entonces podemos continuar acá si ya pues lo han hecho lo que procede ahora simplemente es instalar el mod este es el primero que se instala el mod de Gaia Hate está basado en este body mod de chsvhc instalamos ese primero vamos a buscarlo para instalarlo ok aquí lo tenemos vamos a proceder a instalarlo me está diciendo también que me va a a reescribir una animación el walk forward ese lo voy a no lo voy a tener para concepto de de la instalación de este mod una vez instalado procedemos entonces a instalar el mod como yo les dije en el video anterior este que está aquí esta versión es una versión transgénero obviamente pues no no puedo utilizarla pero voy a utilizar esta que es la versión normal normal me refiero pues que es una mujer no es este como el otro que es transgénero y procedemos también a instalarlo obviamente nos va a reescribir el female body 0 nisfire del mod anterior que instalamos eso está completamente es correcto o sea que eso tiene que suceder una vez ya están instalados ahora procedemos a abrir el juego para ver este si todo está funcionando bien si podemos hacer un save y si todo está corriendo como debe recuerden no estoy entrando todavía en la ropa del carácter la ropa para este carácter es una ropa que también se diseñó tengo que tener un poquito de cuidado al mostrar el carácter porque obviamente pues va a estar sin ropa así que pues vamos a proceder a abrir el juego para ver si todo está bien un detalle importante creo que me sucedió en el video anterior si no me equivoco y es que la carpeta del skse no vino dentro de la ddata y por ende cuando yo arrojo esta carpeta del mod de gaia para instalarlo pues me está dejando esta carpeta fuera por ende esto lo voy a tener que hacer manualmente voy a tener que ir un momentito aquí y buscar esa carpeta del skse plugins venir acá y estos dos archivos arrojarlos aquí yo los tengo ya previamente guardados porque son los de la configuración del mod anterior lo que puede pasar es que el asunto este del fisic no va a funcionar muy bien este ya con eso vamos entonces a siento que podemos abrir el juego y verificar si todo está bien si tuviéramos algún problema esto ya lo había tocado en el video anterior este archivo viene aparte por si el juego se rompe ¿no? este estos mesh vienen aparte para que usted los pueda utilizar que son los de first person si está todo bien pues no no lo tiene que utilizar si no pues lo lo puede reescribir también vamos ahora a abrir el juego para ver si está todo bien ok después de instalar el skse porque había intentado abrir el juego y me falló lo del fisic me salió este aviso nuevamente me salió en el video anterior donde me dice que que pues este hay un archivo que está ¿verdad? este perdido y me está haciendo referencia de que no aparentemente pues tengo una versión incompatible del esqueleto que se supone que no este obviamente pues tenemos el esqueleto instalado no tenemos otra versión porque la removimos corrimos FNIS me está hablando de que si yo que si eso ocurrió cuando yo removía alguna pieza de ropa es definitivamente una incompatibilidad en el esqueleto bueno lo que yo puedo pensar que yo no tengo un safe ahora mismo mi carácter tiene ropa puesta obviamente y eso puede quizás estar creando un problema no tengo un archivo honestamente con el carácter previamente sin ropa por si acaso algún archivo de ropa no me está dejando iniciar el juego pudiera ser este encontré algo aquí en en el en el en el save tool que antes no me lo había hecho encontré estos archivos listos para remover yo los voy a remover vamos a verificar si aquí hay algo más encontró 12 más y los 28 instancias vamos a ir por aquí aquí no encontró nada no voy a remover nada más voy a guardarlo obviamente siempre haciendo un auto backup y voy a intentar de nuevo abrir el juego eh ya veremos si funciona si no funciona hay la posibilidad que sea de que el carácter tiene esa ropa puesta que no tiene nada que ver con este body mod y me puede estar ocasionando ese problema sigo sin poder accesar el juego lo que voy a hacer es lo siguiente antes de yo utilizar los archivos del httphysic que vienen con el mod de Gaia yo pude accesar el juego pero el physics estaba funcionando mal la vez que yo movía el carácter se alargaba el área del busto y demás estaba funcionando mal yo lo que voy a hacer es que voy a volver a utilizar los míos los del la configuración anterior porque había podido entrar al juego si logro entrar remuevo toda la ropa del carácter hago un save me salgo y entonces vuelvo a utilizar los archivos del httphysic del mod de Gaia ok, nos permitió entrar al juego este lo que yo les quería lo que estaba tratando de explicarles sobre el httphysic es que se deforma obviamente porque esos archivos no son compatibles no se pueden utilizar lo que vamos a hacer ahora es removerle toda la ropa al carácter todo lo que está puesto hacemos un new save y entonces utilizamos los archivos del httphysic del mod de Gaia a ver si entonces ahora nos permite entrar y utilizar el carácter y demás vamos a remover la la ropa removemos todo lo que tiene puesto y vamos entonces a hacer un new save ok, ahora nos salimos para completar el procedimiento vamos ahora a reescribir los archivos nuevamente vamos a utilizar los archivos que están incluidos en el mod de Gaia los del httphysic extension y una vez removida toda la ropa del carácter vamos a intentar de nuevo a entrar en el juego bien, pudimos accesar el juego pero tenemos un problemita ustedes ven eso verde que está ahí eso verde bueno, no puedo acercar, no puedo dar mucho pero eso verde pues tengo que decirlo es parte del del cuerpo son los vellos públicos que le colocó esa parte vienen de colores y estamos teniendo ese problema eh archivos que me faltan por instalar aquello que hablamos de los de first person por si el juego este se rompía lo que yo puedo hacer es utilizarlo y volver a intentar a ver si por alguna casualidad eso resuelve algún problema lo otro que hay son eh los diferentes archivos para cambiar el color obviamente de esa área que ahora está verde no sé, no creo que eso resuelva algún problema esto pues me tiene cara que es obviamente HDT physics pero vamos a utilizar esos archivos no le veo mucha relación pero vamos a utilizarlo para ver si el problema pues se resuelve en el video anterior yo los había utilizado y esto no me pasó bien vamos ahora a utilizarlo los archivos de los cuales hablamos esto está en la carpeta de mesh actor character character asset vamos a ir a nuestro juego mesh actor character character asset y ya pues previamente pues yo los tengo ya este en una copia de seguridad pues vamos a utilizarlo lo reescribimos vamos a intentar de nuevo a entrar en el juego a ver si el problema se resuelve bien el problema todavía persiste pero encontré que entrando en en race menu entrando a race menu yo tengo un mod instalado que tiene que ver con esa parte es creo que es y él trae seis opciones y me está creando un conflicto ese es el problema me está creando un conflicto ese mod con este otro mod vamos a ver si podemos entrar aquí race menu obviamente pues no puedo mostrarles como tal pero me refiero a esta parte de aquí ve que dice cuando yo lo lo quito el problema se va me lo hace específicamente en la opción 6 y creo que en la opción 3 pero si lo dejo en 0 el problema pues se corrige vamos a grabar para que vean vean ya no está por lo menos ya esa parte pues estaría corregida yo voy a tomar algunas imágenes de cómo se ve el carácter voy a ver dónde las puedo publicar para que ustedes las puedan este accesar y verla lo próximo que podría yo hacer es verificar la ropa que está disponible este para el carácter para ver si entonces podemos mostrarlo y utilizarlo pues nada eh hasta aquí esta parte de esta parte del vídeo la segunda parte la tercera parte pues sería entonces la ropa este este nada pues me va a tomar un tiempito tengo que leer orientarme y demás para empezar a trabajar con eso ya en breve pues entonces yo terminaría este vídeo y lo subiría para entonces comenzar a trabajar este con la tercera parte del vídeo que sería entonces la ropa hasta la próxima